Buenos días a todo el mundo. Bienvenido, alcalde. Esta conversación a través de la red de Forbes se va a ver en todo el mundo y se puede ver en todo el mundo. Estamos en directo en streaming, pero también estaremos grabados bajo demanda. Y aunque parezca increíble, hay gente en el mundo que no conoce a Paco de la Torre. Así que os diré o les diré que nació en Málaga en 1942, hace 80 años, que está casado y tiene cuatro hijos. Es licenciado en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, tiene siete nietos y ha sido la friolera de 23 años, alcalde de esta ciudad. Y acaba de renovar, permitirme usar el término futbolístico, por goleada por los próximos cuatro años. Alcalde, ¿cómo vamos, y permíteme que habla en plural y que te tutee, a gestionar la increíble energía concentrada en la candidatura de Málaga? Y que ahora, ayer nos anticipabas, que se va a trabajar en la post-expo. ¿Cómo vamos a gestionar esa energía? ¿Qué planes hay? Que yo sé que ya están en la cabeza bastante, o casi bastante, ordenados. Bien, yo creo que es un proyecto, era y es un proyecto muy interesante para el mundo, para las ciudades. Más para los países emergentes, que para los países más desarrollados, como Europa en general, ¿no? O sea, muy urgente para África, para América en general, sobre todo la América Latina, para Asia, para Sudeste Asiático también. Bien, porque las ciudades crecen a un ritmo enorme, ¿no? De muy pocos años, multiplican por tres, por cuatro, por cinco la población. Tuve en Málaga la ocasión de hablar con el alcalde de Morelia, una ciudad de México, situada entre el Distrito Federal y la Costa Pacífica, y Popayán, en Colombia también, y habían venido a España y vinieron a Málaga con motivo de FITUR, hace pocos, muy pocos meses. Entonces, y les pregunté, porque estábamos en plena tema de la expo, de cómo evoluciona la población vuestra, en el cielo de Morelia, se ha multiplicado por cinco en unos cuarenta años, y de Popayán por tres en treinta años. Imaginamos lo que eso supondría si estuviera pasando aquí, en Europa, ¿no? Pero los retos que estos países tienen, estas ciudades tienen, que repercuten, lógicamente, en el resto, repercuten en la medida en que las ciudades no sean capaces de acoger con eficacia en cuanto a la calidad de vida, en cuanto a sus perspectivas económicas, etcétera, y de punta ambiental a esa población, pues repercuten negativamente en el medio ambiente de todo el planeta y también en el éxodo migratorio hacia América del Norte o hacia Europa, desde África, ¿no? Y todo eso, evidentemente, desequilibre, desestabiliza, ¿no? Pero, sobre todo, visto del punto de vista de la perspectiva ambiental, es bueno que se haga absolutamente urgente, ¿no? Retos y eficaces respuestas en materia de movilidad sostenible, eficiencia energética, los residuos, hablábamos de ello un poco ayer, ¿no? Y también, en fin, la sensibilidad o la sostenibilidad social y económica, ¿no? Entonces, este planteamiento es tan urgente y tan lógico planteado más en pos-expo, porque la expo son tres meses y eso en tres meses se comparten, se aprenden cosas, pero no es lo mismo que tener un espacio dedicado, como decíamos, a la enseñanza, a la innovación y al emprendimiento en esta materia, ¿no? Es un tema que, lógicamente, Europa no puede estar ajena, por muchas razones. Primero, por una visión que tiene estratégica, porque puede ser una respuesta civilizada al movimiento geopolítico de lo de Belgrado, donde están otros foros de influencias menos positivos que lo que Europa da en el mundo. Y luego, porque también Europa tiene una responsabilidad. Toda Europa, nosotros en América Latina, aunque hicimos las cosas mucho mejor que los restantes países de Europa, lo hicieron en África, mucho mejor. Pero esos países que estuvieron en África, Reino Unido, Francia, etc., no dejaron unos países preparados para gobernarse, digamos, con la eficacia necesaria, la honestidad necesaria, la calidad de gobernanza necesaria, etc. Está muy lejos de ello. Todo lo que se puede hacer en ese sentido es bueno. No se trata de hacer un plan de desarrollo, ¿no?, pero de dar respuesta, al menos, a los retos de la ciudad de Europa. Y creo que Europa puede ver, es un programa interesante, este proyecto y que lo haga suyo. Primer plan de evento. Si no fuera así, pues creo que el tema empresarial, visto desde el punto de vista de que cuando hay una necesidad surge una respuesta, hay nichos de mercado, vamos a ellos, esos son los empresarios, aquí hay un nicho de mercado. ¿Cuyos clientes cuáles son? Son los países, son las ciudades, son los territorios en general, y hay que ir a ellos. Y ahí puede producir esas ideas las propias ciudades, los propios países, las universidades, sobre todo las empresas, las empresas que pueden sumar, captar el conocimiento de la necesidad, convertirlo en una innovación emprendedora, digamos, y trabajar en esa decisión. De hecho, hay muchas respuestas ya producidas en materia de movilidad por incentivos empresariales, desde las aplicaciones de los móviles, una cosa tan simple que te facilita cómo usar el transporte público. Mil aspectos, ¿no? Los avances en materia de movilidad sostenible en los vehículos eléctricos, esto sigue traducido a países menos desarrollados, vehículos de otra naturaleza, de otras características. Creo que crear ese ecosistema que trabaje en esa dirección, en el espacio previsto, en la dimensión prevista, ese sería el ideal, no sería tan difícil. Bien con la acción pública europea, bien con la acción privada a la cual me estoy refiero. De estos dos caminos que ayer nos apuntaba y que ahora nos vuelve a explicar, ¿cuál ve más factible? O sea, ¿cree que la opción pública será más factible? Hasta que no tenga, he empezado a preparar algunas conversaciones hoy telefónicas, pero aún no las tengo materializadas, y hago un primer sondeo, no lo sé hasta qué punto. O sea, los planes B se estudian, pero se ponen en marcha cuando el A no sale. Tanto como para tener un B desarrollado y probado y tal, a eso no hemos llegado. Pero lo sabremos en poca fecha, si esto encaja bien y no se ve como nada forzado, no se ve como una cuestión, digamos, de alternativa muy forzada. Yo lo veo muy natural, es algo que tenía que haberse hecho ya. Yo siempre señalo ahora a la responsabilidad de Europa, lo he dicho más de una vez en foros sobre esta materia, o en general, cuando se habla de la inmigración y de cortar la inmigración, pero ¿cómo no se piensa desde Europa que lo que hay que hacer es cooperar al desarrollo? Cooperar noblemente al desarrollo en todos los planos. Es que la situación de África es muy triste, muy lamentable, por eso China lo ha tenido muy fácil. China ha entrado en un espacio vacío, un espacio donde es muy fácil comprar territorio y comprar todos, comprar voluntades también de los gobiernos. Y yo creo que Europa, que ha estado allí presente hasta hace no muchas décadas, y que ha pasado, pero sin dejar un pozo sólido de una sociedad estructurada, en materia educativa, que es fundamental, pues tiene una responsabilidad. La educación está detrás de todos estos temas, la educación bien planteada. Es evidente que el colonialismo falló en muchas cosas. La primera vez que venimos a charlar contigo, planteaste que Mala tiene que estar pendiente a los riesgos de lo que se llama coloquialmente morir de éxito, es decir, preocupados sobre los retos del éxito, que a veces son más difíciles de gestionar que las carencias. Y quería que nos explicara un poco qué quería decir con eso. Pues quería decir lo siguiente, no solamente Mala, que España bien se produce, pero que cuando una ciudad se convierte en una ciudad atractiva para la inversión, para vivir en ella, provoca que la gente se fije y diga voy a Málaga. Ir a Málaga supone buscar vivienda, comprar o alquilar vivienda, y puede crear una demanda, de hecho está creada, que supere a la oferta. ¿Y qué ocurre en el mercado cuando la demanda supere a la oferta? Pues que suben los precios. ¿Y qué debe hacer entonces el mercado? Pues reaccionar haciendo más oferta. Eso es lo que tenemos que facilitar las cosas. Más imagilidad administrativa, seguridad jurídica y crear también un mecanismo de respuesta en materia de vivienda pública, que en España es muy inferior a la que tiene Europa, la Europa occidental, para también ir a los niveles, vamos a decir, de renta inferior a la VPO. Inclusive la VPO está en una clase media, media baja, media alta, depende de los niveles que tenga la VPO, que tiene distintos escaloncitos, digamos, y luego la vivienda libre, que también tiene que haber más y no crece. ¿Qué ocurre con algo que yo creo que se tiene que haber visto en España antes del 86? Bueno, antes de cuando fuéramos a entrar en Europa. Sabíamos que después del 78, Constitución aprobada, entrábamos en Europa. Seguro, seguro, por más que hubiera algunas dificultades de algunos, hablaba de Chirar, de los franceses, etcétera, la falta de colaboración entre bandetas, etcétera, pero era lógico, España democrática entraba en Europa democrática. ¿Y qué ocurre cuando un país es más atractivo que otros para vivir? Y España lo es, claramente. Y había estudios desde los años 60 de una consultora de origen griego, Doxiadi, recuerdo el nombre, que marcaba un desarrollo muy intenso de toda la costa mediterránea, en general, pero sobre todo la española dentro de Europa, pues que la Europa continental, Europa del centro y del norte, buscaría vivir. Cuando en el 80 y tanto no se veía eso tan claro, ahora se ve aún mayor. Cuando tú puedes vivir en un sitio y desde allí trabajar, ese fenómeno se acelera. Tú puedes no solamente decir me voy, traslado, sino que tiene una libertad voluntad, no solamente el pequeño nómada digital, sino el gran nómada digital, el gran directivo de empresas, permíteme hablar en esos términos, que dice voy a trabajar desde la costa de Málaga para atender mis negocios de Europa, perfectamente. Y hay muchos ejemplos ya que existen. ¿Y eso qué provoca? Pues que gente con un nivel económico más alto que la población nativa entra en un mercado y de alguna manera lo desestabiliza. Solución a eso. No es fácil, pero arranco en los años 80. Se tenía que haber visto, aunque no hubiera el tema telemático entonces, que teníamos que haber hecho un esfuerzo en materia educativa, de nuevo hablo de educación, mayor del que se ha hecho. España no ha hecho la gran revolución educativa que otros países europeos hicieron hace mucho tiempo. ¿Dónde está la FP, la Francia Profesional de Calidad y Dual, el 100% como tiene Alemania, aquí en España? ¿No? Está en muy pocos sitios. Algunos de ahí, algunas comunidades que han trabajado más en esa materia. ¿Dónde tenemos nuestro informe PISA, en educación, comparado con los demás? Y dentro de España, ¿dónde estamos el sur comparado? Estamos en el sur. Hablando aquí, tenemos una situación de preparación de nuestra población inferior a la europea y una gente con un nivel de vida doble que el nuestro al menos, puede que más, que viene aquí y dice, hombre, fenómeno, fenomenal. Eso es morir de éxito, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo podemos transformar eso en oportunidad? Porque es una oportunidad que nos venga gente con un gran nivel a vivir y trabajar y gastar aquí. Y además, pensando en que puede enamorarse para invertir también, generar empleo aquí. Pues haciendo más esfuerzo en materia educativa. Yo lo tengo claro. Todo lo que nos retrasemos, hablo ya en nivel global de España, en mejorar el nivel educativo desde la primaria, la secundaria, la formación profesional, estamos perdiendo años, años, para competir bien. No se trataba solo de competir en aquel momento, me acuerdo, cuando el euro, en la inflación, había el déficit, la deuda, inflación, que eran tres factores que había que corregir, que había que poner unos límites. Me parece perfecto. Pero todo eso, había que haberlo acompañado también de esa igualdad máxima en materia educativa que no se consigue en un año ni dos. Es un tema, una lluvia fina, pero una lluvia fina que cuanto antes empiece mejor, evidentemente. Alcalde, Málaga ha contribuido y está contribuyendo diariamente a una gran descentralización que el país necesita, obviamente. Sí. Es un ejemplo que se va a repercutir. Todos somos conscientes también de la pérdida de oportunidad que ha tenido Cataluña, que probablemente con el nuevo gobierno pueda recuperar, vaya más estabilidad. ¿Se va a repetir el ejemplo de Málaga o es un caso único y España va a tener tres ciudades y va a tardar años en pasar? ¿Cuál es tu visión? Vamos a ir. De entrada, quiero, por completar con más tiempo que tenía ayer, esa visión de Cedante de Dinamismo de Málaga en la línea de que, muy parecido a lo que decía el presidente de la Diputación ayer, que Málaga tiene que apoyarse, complementarse en la palabra con su espacio metropolitano. O sea, al final, no solo son las ciudades, son el espacio que hay en torno a ella. Es Madrid, es París, Barcelona, etcétera, algo parecido. De una manera positiva, o sea, de lo que sea bueno en Málaga será bueno para la provincia, muy especialmente para los municipios cercanos a Málaga y recíprocamente, lo que vaya bien en esa zona será bueno para Málaga y, por lo tanto, hay que comunicar bien esos espacios, la movilidad sostenible vital que se haga. Tenemos algunos proyectos que habría que impulsar más todavía. Y luego, se viene que el atractivo, que antes hemos hablado de la costa mediterránea, que tiene toda la costa mediterránea española, está ahí como un telón de fondo para esa desentradición, sin que eso signifique vaciar el resto de España, mucho menos. Hay que hacer una estrategia muy buena de que desde la costa, desde las zonas dinámicas o del interior, puntos dinámicos, digamos, se comunique, se interaccione bien los temas, una ordenación del territorio adecuada. Pero lo que pasa en Málaga puede pasar en Almería, puede pasar también en la costa de Granada en alguna medida. La costa de Málaga no es exclusiva en su atractivo dentro de Andalucía, la costa de Cádiz, la costa de Huala, luego el lugar de Alquivir tiene también su dinamismo propio, tiene su, aunque es distinto cuando llega el verano, un poco más incómodo, digamos, vivir allí que en la costa andaluza, evidentemente. Por tanto, cabe hacerlo. Pero fíjate que esa de la descentralización que hablamos a favor de Málaga ha costado mucho tiempo, se ha hecho con mucho mérito propio. Hemos hablado de Europa hace un momento, y me permitíme que haga un pequeño recorrido de cara a qué ocurría, qué pasaba en España cuando entramos a Europa, pasaba esa falta de competitividad en materia educativa, pero también teníamos una serie de ventajas y nos faltaba tener funcionarios allí, teníamos derecho a una cuota de acuerdo con la población, bueno, esa cuota se cumpliría, se cumplió en pocos años. Teníamos derecho a agencia, no teníamos ninguna, la agencia que se creaba nueva tenía que venir a España, necesariamente, necesariamente, y lo lógico era apoyarse en las ciudades no capitales autonómicas, por eso de la descentralización, aquellas que fueran atractivas, bien conectadas con Europa, no encontraréis ninguna en Málaga, no pensaron en Málaga, no pensó el gobierno andaluz, no pensó el gobierno español, fíjate que hasta qué punto lo que se ha producido en Málaga ha sido, a pesar de la falta de sensibilidad y la falta de inteligencia, darse cuenta que tenías aquí un diamante en bruto, que era perfectamente pulible y convertible en algo atractivo y competitivo a nivel europeo, a nivel internacional, yo recuerdo la única agencia que se creó en Andalucía se puso en Sevilla y se llamaba Instituto de Proyectiva Tecnológica Europea, hubiera encajado muy bien aquí, ¿verdad? Pues no, y al cabo de pocos años yo ya era alcalde, eso pasó sin yo ser alcalde, ligeramente, no hubieran metido aquel gol desde el punto de vista de dejar tranquilamente que eso pasara porque yo no vi ninguna bandera que se levantara aquí, entramos en Europa y es el momento de talos, nadie hablaba de esos temas en los años 86, 87, 88, 89, 90, nadie, y sigo hablando, noventa y tantos. A los pocos años el delegado, representante de la Unión Europea en Madrid, de la Comisión Europea, me llamó para decirme que la gente que estaba en Sevilla y que nadie se ofenda si es de Sevilla, estaban muy decepcionados, muy aburridos, no encontraban colegios internacionales, una sociedad muy cerrada, así me lo decían, Málaga una impresión más cosmopolita, más abierta y tenemos de nuevo colegios internacionales y muy bien comunicados en Europa. Yo intenté la Agencia del Medicamento en su día, fue ya una historia conocida, el año 2016, cuando el Bresi, porque había que hacer ese tema, que hubiera sido bueno no para Málaga, sino para todo el sur de España, hubiera sido un mecanismo de captación de la industria, de la empresa de la salud tan importante en el siglo XXI, la falta de división de Estado, el gobierno muy preocupado con Cataluña hizo la opción catalana, bueno, el gobierno, PP, más el PSOE, más Ciudadanos, todos dijeron Barcelona, porque los catalanes en el Congreso del Senado dijeron Barcelona tiene que ser, pero yo lo hubiera dicho a los catalanes, queridos amigos, si queréis la agencia, olvidaros del PROCED, porque si no perderéis la agencia vosotros y perderá la agencia España, y eso es un tema estratégico de país. ¿Dónde esté la agencia de medicamentos? No digo que sea vital para el país, pero es muy importante, había un ministro que esto lo tenía claro que era Guindo, Luis Guindo, el único que yo vi que entendía perfectamente la importancia del tema, porque las demás agencias son 500.000 funcionarios de buen nivel económico que trabajan, que generan alguna actividad profesional alrededor, la que está en Alicante es muy importante, esa podía haber estado en Málaga, pero realmente cuando se creó, Málaga tiene más población que Alicante y tiene más conexión aérea con Europa que Alicante, y a Alicante le ha venido bien, no cabe duda, pero la del medicamento hubiera sido captación de empresas del mundo de las farmacias, de la biotecnología, etc., hubiera sido realmente revolucionario, siempre que la educación se hubiera alineado también en materia de salud, tanto la FP como la universidad, hubiera servido para toda Andalucía y el mensaje era Europa, os vais a gastar menos fondos europeos en Andalucía si se hace esta operación, y es más, Europa podría haber dicho al mensaje a Cataluña, oye, si seguís con este tema no perdéis porque España va a presentar esta ciudad que puede ganar por estas razones, era el único país de Europa que tenía una región menos desarrollada que el promedio, subdesarrollada de Andalucía, pero que tenía una ciudad que podía jugar ese papel con una dignidad, no una dignidad fabulosa mínima, que va mejor que ninguna, o sea, tú haces una encuesta entre los funcionarios que estaban en Londres, ¿dónde quiere usted vivir? Le preguntan a la universidad y te dicen Málaga, perdón, amor exagerado quizás, pero objetivamente era muy fácil de conseguir esas opiniones, una pena. Quiero decir que esa descentralización se ha hecho de una manera natural en base al propio desarrollo, al propio dinamismo, a las propias cualidades naturales, ¿no? Pero esas cualidades naturales faltó una estrategia que se tiene que haber pactado quizás a nivel propio autonómico de ver cómo Andalucía puede crecer no solo planteando cosas en Sevilla, sino planteando cosas en Málaga, en Granada, en Almería, en las ciudades que pueden tener también capacidad de atracción y difusión de ello, me he extendido mucho la respuesta que es un tema muy apasionante porque además me daría pie a hablar, no lo hago ya, en el tema de la oportunidad perdida de la descentralización local, ¿no? Sí, dos preguntas más. La penúltima, ¿dónde se imagina Málaga a diez años vista? ¿Dónde imagino? Málaga a diez años vista. Diez años vista. No, pues una línea como estamos, pero no en el mismo sitio que estamos. O sea, yo imagino una ciudad más fuerte aún en cultura, más fuerte en innovación y tecnología. Espero que dé mucho juego la Fundación Innova Instituto Ricardo Valle, que habréis oído hablar de ella, que es una fundación de colaboración público-privada, que es de mayoría privada, que es muy importante en este tipo de fundaciones para poder tener una libertad de contratación, de selección de personal interesante, donde ese personal puede luego ayudar a elevar el nivel de nuestra universidad, la universidad pública, ¿no? De hecho, ya se está produciendo, ¿no? Entonces, si se trabaja bien en esa línea, si se suman esfuerzos ahí en esa fundación, que es un poco copiado el modelo Tecnalia de los vascos, solo que los vascos no eran veintitantos años de adelante y tienen, además, un 60% más de presupuesto local que nosotros. Una vez conocí, estudié cómo eran los presupuestos de los municipios europeos en general, todos son tres, cuatro y diez veces más que los nuestros euros por habitante y año, menos el País Vasco y Navarra que tienen un 60% más y son muchos datos que lo dan, ¿no? Eso le da más potencia para poder actuar en cosas, ¿no? Pero yo creo que eso dará mucho juego, ¿no? Y una ciudad que hayamos conseguido en diez años más inclusión social, espero que el tema educativo haya mejorado mucho, que la FP, que es mi referido, funcione de verdad, muy bien, donde la colaboración público-privada en ese sentido o la función dual se dé claramente y donde tengamos también una implicación del mundo privado en muchos temas públicos de una manera muy clara. Una ciudad que, preveo, en diez años, esté todavía más relacionada con su área metropolitana, un saludo a la alcaldesa de Pervolinos y responsables en materia de turismo de nuestra diputación, al menos hasta ahora ha sido así. Bien, y todo el espacio metropolitano, ya digo, pues muy interaccionado con nosotros, con una buena movilidad, donde hayamos resuelto el tema del ferrocarril de la costa, o sea, hablo en singular, pero hay que plantear más temas ferroviarios de cercanía, lógicamente, y donde el tema de la sustentabilidad ya ha mandado un gran paso y donde, por supuesto, la alternativa B a lo que he dicho antes de la capitalidad, perdón, de la expo del 17, la hayamos conseguido realizarla por una u otra vía. En esos diez años seguro que lo hemos hecho. Para terminar, y antes de que se vaya a una reunión con los empresarios chinos que vienen a visitarle y a la que ya va con el tiempo muy justo, no puedo dejar de preguntar por una impresión sobre las elecciones generales. Quiero saber cuál es su opinión. perspectiva. Sí, los de los chinos son una organización que tienen ellos por comunidades autónomas que han elegido ahora a su responsable de Andalucía y están los responsables de las otras comunidades. Voy a conocer qué es ese mundo. Algo lo conozco, pero de una manera estructurada cómo funciona. Pero viene alguien de la embajada. Este mundo no funciona solo y autónomamente. Eso es lo bueno o lo malo. No se va a este punto estar recibido con el empresario chino o con una parte de la administración china. También, ahora que no haya mucha gente por aquí que se lo cuente. Perfecto. Es una broma querido amigo. Pues las elecciones generales están abiertas evidentemente pero yo creo que la ola producida en materia electoral en las últimas elecciones tanto municipales como las autonómicas tuvieron lugar tiene un recorrido que va a llegar hasta el 23 de julio. Creo que eso va a tener un impulso muy claro en la línea del cambio. Y creo que es bueno que se produzca. Lo digo con todo respeto y afecto al gobierno actual pero el gobierno actual está planteando sus cimientos de una manera muy complicada. No es fácil gobernar lo digo como mérito y de mérito. Desde una alianza con una posición muy extrema a la izquierda del Partido Socialista y luego con alianza también de apoyos de muchísimos temas de apoyos parlamentarios con fuerzas que no son defensoras del sistema constitucional sino que quieren cargarse del sistema constitucional. Eso es algo como metafísicamente imposible de que funcione con normalidad y bien. Demasiado milagro que eso no dé más cispasos ni más disparates etcétera. Eso evidentemente en imagen debilita. Yo creo que la gente tiene una cierta inquietud en esa materia. No es una cosa digamos alarmante pero es una inquietud de que el gobierno de España esté sostenido por permíteme que emplee la palabra clara por enemigos de España o por adversarios de España o por gente que quiere disolver el concepto de España o tiene un concepto tan diferente de España de lo que es normal y lo que es institucional lo que dice nuestra Constitución. La Constitución es vital en la vida del siglo XX en los últimos años del siglo XX y lo que es el siglo XXI y hay que digamos defenderla considerla como algo propio algo de prestigio para España lo que tenemos es que desarrollarla bien pero no ir a debilitarla y evidentemente hay compañeros de viaje del gobierno que han estado en el debilitamiento de ello. Creo que hay razones esas necesidades muy potentes para que la gente esté pensando no digamos un vuelco total pero sí suficiente para que haya un cambio político creo que se producirá sinceramente espero que esto sea para bien y que hombre la lección que tiene que sacarse todo esto es que el gobierno de España como en general los países europeos y no está pasando en Europa en parte por los temas de la migración antecomentado y en parte también por la falta de cultura democrática de los países del este de Europa integrados en la Unión Europea en un acto muy generoso de los países del occidente europeo pero que crea mucha tensión también dentro de la Unión Europea es digamos la clave está en gobernar desde la moderación centro-derecha centro-izquierda compitiendo por el espacio de centro ese es el ideal de una democracia que funcione bien donde los cambios siempre serán para mejor tratando de corregir fallos que puedan existir en algunas otras estrategias pero donde haya unos espacios de consenso y de políticas de Estado que tengan un gran alcance y que den solidez al país entre una de las políticas de Estado que echo de menos que no se haya construido en España en todos estos años de democracia ya van más de 40 bastante más de 40 es el tema educativo me parece vital que ahí se tenga que hacer y espero que se haga pronto no se tarde mucho un gran acuerdo para cómo conseguir que se prestigie la educación ser maestro debe ser algo de prestigio y no ha sido nunca en España y en Finlandia lo es y Finlandia le va mejor en educación ya que Suecia que iba por delante porque hicieron una apuesta por el capital humano que es lo mejor que tenemos pero cuando aquí termino con esta reflexión en el año 2004 teníamos un fracaso escolar o abandono escolar del 40% en Andalucía yo me pregunto qué pasó con esa gente que abandonaba la escuela qué ha sido de ellos 20 años después pues evidentemente no están en la normalidad estarán más en lo que es la población en exclusión social o cerca de la exclusión social su capacidad de aportación al progreso del país es menor su capacidad de aportación a que sus hijos estén sensibilizados a la importancia de la educación no será tan positiva como ellos hubieran estado integrados en un modelo educativo de eficacia y de calidad es vital hacer esa apuesta porque es la generación actual y la siguiente termino con este dato para el que tenga tiempo de entrar en los estudios del FANCO de España el Servicio de Estudios de España unos especialistas han hecho un análisis comparando el nivel de alfabetización en Europa en mitad del XIX de la Europa Central y del Norte comparado con el Mediterráneo y las diferencias que había entonces a favor de esos países más alfabetizados con diferencias muy importantes se traducen en la diferencia económica de ahora igualmente en España está súper demostrado ese hecho por lo tanto el no hacerlo es suicida para un país es suicida para un país gracias alcalde por la hospitalidad nos hemos sentido nos sentimos muy cómodos en Málaga y esta es su casa que ya sé que es su ciudad pero fórmese su casa muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos